Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la FIA va a tomar medidas luego de las condiciones de calor extremo del reciente Gran Premio Qatar y bueno, como sabemos el organismo que está capitaneado por Mohamed Benzulaye va a tomar medidas de seguridad para no someter nuevamente a los pilotos a situaciones bastante extremas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, las sorpresas desagradables a lo largo del reciente Gran Premio Qatar de Fórmula 1 de esta temporada 2023 nos dejaron de ocurrirse a lo largo de todo el fin de semana con los pianos con forma de pirámide y los neumáticos en el centro de la ecuación y bueno, resultaba complicado imaginar antes de la competencia que el problema más serio iba a terminar siendo las desorbitadas temperaturas a las que los mismísimos pilotos tuvieron que enfrentarse a lo largo de una competencia excesivamente física y bueno así fue como la elevada temperatura ambiente se sumó a un esfuerzo superior de parte de los pilotos que como en el reciente Gran Premio Canadá tuvieron que completar toda la competencia sin preocuparse de la gestión de neumáticos rodando en tiempo de clasificación y bueno todo con aquello, con unos coches más exigentes que los que visitaron el reciente Gran, el circuito de los 6 o sea, que los, con uno, todo con ello, con unos coches más exigentes que los que visitaron en el circuito de los 6 en la competencia de la temporada 2021 todavía con el antiguo reglamento y bueno, ahora luego de ver las perpénticas imágenes que acompañan al duro testimonio de los pilotos la FIA anuncia que va a tomar medidas para evitar los riesgos de este extenuante y seguro escenario que podría repetirse para el futuro y bueno, así desde el organismo internacional no tardaron en responder a la demanda de algunos pilotos oficiales de la Fórmula 1 como el Monegasco, piloto oficial de Scuderia Ferrari Charles Leclerc o el canadiense piloto oficial de Aston Martin, Lance Stroll quienes justo luego de la competencia ya apuntaban a la necesidad de introducir cambios con el propósito de evitar los abandonos, desmayos, vómitos y demás estragos que causaron las temperaturas en el reciente Gran Premio de Qatar y bueno, la FIA observa con preocupación que la temperatura y la humedad extremas durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 la FIA de 2023 tuvieron un impacto en el bienestar de los pilotos aunque sean atletas de élite no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad eso introduce este comunicado de la FIA abordando el problema como uno de los más relativos en seguridad y bueno bueno, al igual que con otros asuntos relacionados con la seguridad como la infraestructura del circuito y los requisitos de seguridad de los coches la FIA tomará todas las medidas razonables para establecer y comunicar parámetros aceptables en las que se realizan competiciones eso agrega el organismo internacional antes de referirse al plan de actuación y bueno, por ello la FIA ha iniciado un análisis de la situación en Qatar para ofrecer recomendaciones para futuras situaciones en condiciones climáticas extremas cabe señalar que si bien la edición del Gran Premio de Qatar del próximo año está programada para finales de año cuando se espera que las temperaturas sean más bajas la FIA prefiere tomar medidas materiales ahora para evitar que se repita este escenario eso avanza el comunicado acerca de la fecha distinta que tendrá en el calendario la siguiente versión del Gran Premio de Qatar o sea la 2024 finales de noviembre incluso más tarde de lo que fuera la competencia de 2021 aunque esto no sea suficiente garantía para la FIA y bueno, las medidas pueden incluir orientación para los competidores investigación sobre modificaciones para un flujo de aire más eficiente en la cabina y recomendaciones de cambios en el calendario para alinearlo con condiciones climáticas aceptables entre otras se examinarán las investigaciones de otras categorías como las pruebas de cross country en climas extremos para determinar posibles aplicaciones en pruebas de circuito con esto concluye la mismísima FIA acerca de un plan de actuación para concretar que sea erigido impredeciblemente luego de las imágenes del reciente día domingo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao